Miguel Ángel Maciel, titular de la Secretaría de Energía, asegura que en el último año de esta administración se va a reducir el 71.3% los volúmenes de exportación y asegura que el objetivo es que la producción de petróleo de México sea destinada a las refinerías ya existentes y también al Complejo Dos Bocas y a Deer Park en Texas. Los legisladores republicanos retiran su apoyo a Jim Jordan como su candidato para presidir la Cámara de Representantes en Estados Unidos. La decisión se tomó tras una reunión interna de los conservadores y 25 de sus colegas apoyaron a aspirantes que ni siquiera se habían postulado. Lewis Hamilton finaliza en la tercera posición, mientras que Sergio Checo Pérez termina en cuarto lugar en la primera práctica del Gran Premio de Estados Unidos 2023. Ambos buscan el subcampeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. The Rolling Stones regresa tras 18 años de silencio. La icónica banda británica hace su debut triunfal con el álbum Hackney Diamonds. Los Stones habían adelantado dos sencillos, Angry y Sweet Sounds of Heaven. Esta última canción cuenta con la magistral contribución de Stevie Wonder en el piano y en los coros a Lady Gaga.